Este segmento es presentado por Sport City, fans de tu salud y Kissy Sportif vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala. Ya estamos en nuestro segmento de entreno, ya se encuentra con nosotros nuestro personal trainer invitado de esta semana, el fundador de Home Fit Trainers, José Alvarez. José, bienvenido nuevamente a la Red Fit, como siempre, un gusto compartir el segmento de entreno con vos, José. Gracias, Jorge, un gusto estar por acá siempre. Gracias, José, te agradecemos siempre el tiempo que te haces ahí para venir a platicar de vez en cuando con nosotros, José. No, claro, un gusto ahí compartir con ustedes. Gracias, te cuento un poquito de qué nos gustaría hablar dentro de nuestro segmento de entreno de esta semana. Quisiéramos llevarle a la gente una propuesta de una rutina full body, sin peso o sin mancuerna, José, fácil de hacer, ya sea en casa o en gimnasio. Sí, claro, Jorge, me parece re bien una excelente opción para aquellos que no tienen equipo y que quieren entrenar desde su casa. Buenísimo, por ahí, este, vos nos hiciste favor de tener preparados cinco ejercicios, por ahí vamos a estar viendo imágenes de cada uno de estos y conforme vayamos viendo imágenes de cada uno de los ejercicios, vamos a ir escuchando tu explicación, ¿te parece? Sí, claro, Jorge, así es. Buenísimo, el primer ejercicio que tenemos, José, dice sentadilla con elevación de rodilla. Así es, pues mira, aprovechando que no hay peso, pues hacemos una sentadilla profunda, ¿verdad?, con piernas abiertas, tratar de bajar sacando pecho, espalda recta, ¿verdad?, bajando lo más que podamos sin levantar los talones y al subir, pues elevamos la rodilla. Esto va a hacer que, pues, trabaje un poquito más el rango de la pierna y que trabajemos el core, ¿verdad? Entonces, cada vez que elevamos la rodilla vamos a estar trabajando el core. Ok, buenísimo, por ahí empezamos ya a activar la parte de pierna con este ejercicio. Así es, ajá, empezamos con pierna, que es uno de los músculos más grandes, ¿verdad? Así es, por ahí siempre hemos hecho la recomendación de para mantener una buena técnica en la medida de lo posible hacer este tipo de ejercicios frente a un espejo, ¿verdad, José? Para autocorregir. Sí, exacto, y pues estar siempre presente de qué es lo que no se debe hacer, ¿verdad? Entonces, ser consciente cuando se hace el ejercicio y estar al pendiente de que no levantemos el talón, donde estamos haciendo el esfuerzo y así. Buenísimo. El segundo ejercicio que tenemos dice desplantes tocando punta del pie. Así es, en estos pues hacemos unos desplantes, lo único es que igual hacemos un mayor rango y tratamos de estirar la pierna arriba para tocar la punta del pie. Esto también va a ser mayor activación en el core y que activemos más la parte del glúteo, ¿verdad? Porque el movimiento tiene un mayor rango. Ok. Por ahí, ¿algún tipo de recomendación, José, en cuanto a este ejercicio que son desplantes? Idealmente, pues también mantener mucho el apoyo sobre la pierna adelante, un poquito de equilibrio en este equilibrio, a mantener apretado el core y sacando el pecho, ¿verdad? No curvar la espalda, ¿verdad? Y la rodilla, pues que no toque suelo, pero que se quiera acercar hacia el suelo. La de atrás. Buenísimo. Bien importante este punto que nos mencionaron, ¿verdad? De mantener bien contraído la parte del core cuando se está trabajando, ¿verdad? Así es. Es increíble como el core tiene mucho que ver con el equilibrio. Entonces, en este ejercicio que tiene un rango tan largo, podemos perder el balance si no tenemos acertado el abdomen o el core. Ok. Buenísimo. El tercer ejercicio que tenemos, José, dice plancha tocando hombros. Así es. En este, pues va a ser una plancha donde pues igual mantenemos la activación del core, trabajan los hombros, trabajan los tríceps y pues tocamos los hombros alternando los hombros, ¿verdad? Entonces, aquí la idea es que cuando se levanta el brazo, pues al mantener el core apretado, también estamos trabajando toda el área central. Entonces, la idea de estos ejercicios es que ahí no hay equipo, pero el desafío es que estamos siempre involucrando el core y, en este caso, pues los brazos, ¿verdad? Principalmente los hombros. Súper, ahí ya estamos activando la parte de la cintura para arriba, se podría decir. Así es. Estos ejercicios son buenísimos. Pues vos ya bien lo mencionas, por ahí entran a trabajar ciertos grupos musculares de manera principal, pero hay varios músculos y otros grupos musculares que entran a trabajar de forma secundaria, ¿verdad? Así es, correcto. Ajá. Buenísimo. Esa es la idea. Buenísimo. El cuarto ejercicio que tenemos es push-ups de tríceps. Así es, pues en estas push-ups, pues igual que las push-ups de pecho, solo que los brazos tienen que ir abajo de los hombros, ¿verdad? Puede ser en posición de plancha o bien también puede ser en rodillas. Los que no tienen mucha fuerza o a veces las chicas que no son tan fuertes en brazos, pueden apoyar las rodillas y pues bajar, ¿verdad? La flexión de los codos es hacia atrás y tratar igual de mantener el core apretado. Ok, buenísimo. Este músculo tríceps muchas veces lo olvidamos, ¿verdad, José? Y es de los que tal vez cuesta más llegar a endurecer, ¿verdad? Sí, correcto. Por ahí, este, muchas veces a las personas hasta les da pena decir adiós, ¿verdad? Porque por ahí, este, tiende ahí a darse cuenta uno de que, pues, hay que endurecer esta parte. Sí, es un área problemática, entonces, pues, con este ejercicio la pueden trabajar bastante bien. Ok, buenísimo. Y el quinto y el último ejercicio que tenemos es plancha-plancha. Así es, pues, esta es una plancha, ¿verdad? Si en dado caso no pueden hacer impacto, básicamente mantienen la plancha y mueven los pies derecha e izquierda, ¿verdad? Idealmente, pues, mantener la plancha y brincar abriendo y cerrando las piernas, ¿verdad? Como que fuera una jumping jack, pero manteniendo la plancha, ¿verdad? Entonces, con este, pues, vamos a estar trabajando el core, vamos a seguir trabajando los hombros, los tríceps y, pues, principalmente el abdomen es el que... Y, bueno, también elevamos el cardio completamente, ¿verdad? Sí, ahí por el tipo de movimiento, este, el cardio se va a elevar un poquito, ¿verdad? Así es, totalmente. Entonces, se van a elevar el cardio y lo van a sentir con el ritmo cardíaco aumenta. Y, bueno, seguimos trabajando brazos y core. Ok, buenísimo. Pues, estos eran los cinco ejercicios que teníamos preparados. La propuesta, tu recomendación en cuanto a cuántas repeticiones han dedicado nuestros ejercicios y cuántas rondas o vueltas, Jorge. Pues, mira, mantenerlo entre 12 y 16 repeticiones, ¿verdad? Para tratar de hacer cuatro series, ¿verdad? Repetir esta rutina pequeños circuitos cuatro veces. Y, pues, idealmente, pues, si no se puede dejar descanso, ya que vamos cambiando el grupo muscular o 10 segundos de descanso entre cada uno. La idea es que como no hay peso, pues, que sea básicamente una rutina de resistencia y que la vamos sacando rapidito, ¿verdad? Ok, buenísimo. Como quizás por ahí este, dejar el descanso entre vuelta y vuelta, entre ronda y ronda. Entre ronda y ronda. Y ir haciendo los ejercicios de una. Continuos, así es. Ajá, ok. Entonces, creo que sí se aguanta. Y entonces, pues, así vamos a llegar a un agotamiento muscular, que es lo que buscamos, pues, para obtener buenos resultados. Oh, ¿verdad? Súper, y como siempre lo hemos platicado en ediciones anteriores, cuando llevamos este tipo de propuestas de rutinas, es ideal para cuando no tenemos mucho tiempo, ¿verdad, José? Y, pues, este, tampoco queremos dejar de entrenar. Este tipo de rutinas son muy buenas, ¿verdad? Porque trabajas todo el cuerpo, te lleva poco tiempo y no dejas de hacer algo, ¿verdad? Sí, claro. La idea es que la saquemos en poco tiempo, pero que sea eficiente, ¿verdad? Entonces, y bueno, si no tenemos equipo, pues, mucho que, o sea, pues, sería ideal, ¿verdad? Sí, cabal. Ajá, entonces, lo podemos hacer en un espacio pequeño, con poco tiempo, y, pues, ahí está el entreno del día para continuar con nuestros objetivos. Así es, buenísimo. Siempre recordarle que es mejor hacer algo a no hacer nada, ¿verdad, José? Ah, sí, totalmente. Así es, el cuerpo agradece cualquier movimiento que le demos. Buenísimo. Pues, una súper propuesta, José. Como siempre, te agradecemos mucho el tiempo. Si nos pudieras recordar cómo aparecen en redes sociales, José, para que las coloquemos ahí en pantalla. Claro, con gusto. Ahí para servirles en Instagram como HomeFit Trainers y en Facebook como HomeFit Trainers Guatemala. Buenísimo, ya las vamos a estar colocando en pantalla. Te agradecemos, José. Fue un gusto. Un gusto, Jorge. Este fue nuestro segmento de entreno. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Sport City, fans de tu salud, y Kissy Sportif, vistiendo a los mejores deportistas de Guatemala. Gracias por ver el video.